¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! ¡Que las dos de la tarde ya están aquí! Mira el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera a agarrar, entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez se la mete paellera. ¡Azá, va a ver! ¡Azá, va a ver! ¡Viva donde llega el agua! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Aabía subió la marea! hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora, con los dos sacos de arroz llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla, que traigo un palito y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando me cobró el tío la... me cobró a 500 veces y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy